¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Vamos a estar en el programa compartiendo la visión con un segmento sobre inmigración. Vamos a hablar de visas, vamos a hablar de visa de trabajo, vamos a hablar de visa de inversión, vamos a hablar de residencias por peticiones familiares que van a beneficiar a usted y a su familia. No dejen de sintonizarse. ¡Gracias!